En ese debate entre la vida y la muerte, un prestamista quien fue herido junto a otros dos hombres por varios desconocidos en la calle La Fuente del barrio Enriquillo de Herrera. Las víctimas fueron llevadas al hospital Marcelino Vélez Santana. Allá se encuentra nuestra compañera Janet Fernández para ofrecernos más detalles. Cuéntanos Janet, adelante. Buenas noches. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas noches. Pues esta es la segunda vez en la que el prestamista Jorge Emilio Puello Tapia es atacado frente a su negocio. Pero en esta ocasión no corrió con la misma suerte, pues las balas impactaron en la cabeza y otras partes del cuerpo del hombre de 47 años. Por el momento está en la unidad de cuidados intensivos en este hospital Marcelino Vélez Santana, donde los médicos tratan de salvarle la vida, en tanto los familiares hablan de lo ocurrido. Mi hermano está muy delicado de salud. Hay que ser honesto, porque le agradó el cerebro. Tiene muerte a celebrar. Está entubado, pero... ¿Por qué estos muchachos tan buenos en su misma casa? Ya han ido a atacar casi cuatro veces. Y ahora le disparan tres o cuatro tiros. Y mira cómo está. En punto de morirse. ¿Por qué? Yo me pregunto, pero ¿por qué? ¿Con qué se paga esto? La muerte no se paga con nada. La esperanza de que Dios haga el milagro, porque está delicado, delicado, orando, pidiéndole a Dios que haga un milagro. La escena del ataque ocurrió en la calle La Fuente del barrio Enriquillo de Herrera, donde esta noche los residentes encendieron velas movidos por la situación de inseguridad en la zona y en respaldo a Alex Fuente. Ese muchacho se hizo lavando carros, luego se puso a prestar, hoy en día es empresario. Pero lamentablemente la juventud no quiere trabajar, no quieren estudiar, no se quieren educar, pero sí quieren beber whisky, quieren té ni caro. Eso es continuo. Hasta nuestras hermanas de la iglesia los domingos en la mañana son también atracadas. Entonces nosotros entendemos que esto no puede seguir pasando. Nosotros hemos agarrado aquí delincuentes, con video lo hemos llevado a la fiscalía y lo sueltan. Eso no puede ser. Y nos da la preocupación de que sí veíamos policías que pedían aquí, a este mismo punto venían policías, deten, motores, pero a cobrarle una cuota, un peaje a Alex para protegerlo. Esa es la vigilancia que se tiene en este sector. Aún no hay detenidos por el caso, aunque videos muestran imágenes de dos individuos que dispararon contra el prestamista que estaba sentado frente a su negocio con dos amigos que sufrieron heridas leves. Por el momento es la información, retorno contigo al estudio. Gracias, Janet, por el reporte.